Música 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 Dios bendiga este día con mis ojos y bendiga la prensa que adoro. Beso en amor. Buenas noches a todos. Entonces, pues resulta que yo nací en una familia de los abuelos y que ya terminaron la primaria. Entonces llegaron mis papás que estudiaron, pero yo soy la primera generación en estudiar lo que quería. Y quiero decirles que lo que hacen al divulgar ciencia cambia la vida de una persona. Y que a veces no hace falta dinero, sino solamente la voluntad de brindar su tiempo. Y hace que no ha brindado el suyo y ha hecho que otras personas brinden el suyo también. Y ahora que soy maestra y que me ha tocado ver a chicos y chicas que tienen situaciones muy difíciles, económicas, de violencia familiar, de personas que no tienen opción en la vida. Y que ustedes les brindan una hora de su tiempo y que durante esa hora estas personas pueden convertirse en algo distinto. Y que es una vida diferente. Entonces, si África pasa a... A morder tu patasset Lo que hace es un blanco... Lo que hace África es algo grande, algo maravilloso para las personas. Este día me canto en dichos ojos, ¡Soy la madre del padre de Dios! Y yo quiero tu viernes con mi corazón, Y me grito en el triste miedo, Sin que nadie perdure mi frente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!